Y si está bien, me voy a caer, me voy a caer Por qué no se vuelve a caer, tú no estás aquí Oye, por qué me dejas que sí No se vuelve a caer, no se vuelve a caer Por qué no se vuelve a caer, no se vuelve a caer Por qué no se vuelve a caer, tú no estás aquí Oye, por qué me dejas que sí No se vuelve a caer, no se vuelve a caer Por qué no se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer, no se vuelve a caer Oye, por qué no se vuelve a caer, no se vuelve a caer Oye, por qué no se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer No se vuelve a caer, no se vuelve a caer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!